Buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Laura Nogales, vuestra profesora de fotografía, y vamos a seguir con el tema que empezamos la semana pasada, que trataba de las reglas y técnicas de composición. Como os comenté van a ser unas cuantas reglas y técnicas de composición ya vistas en este curso y vamos a ver incluso algunas que pasamos por encima de ellas o que son totalmente novedosas para vosotros, así que espero que os guste. El otro día lo dejamos justamente en la página que veis en pantalla, perdón, la de componer con el efecto flare o luz parasita. Este efecto que en muchas ocasiones se ha tomado como un error fotográfico de total descuido a la hora de encuadrar porque según enfocábamos pues la luz se metía en el objetivo con una angulación de tal manera que pues eso se creaba no una distorsión pero sí un efecto raruno en la composición, creando ahora la posibilidad de ver esos errores como atmósferas divertidas y atractivas convirtiéndose pues muchas veces como veis aquí en un gran aliado para componer. Su origen se crea cuando entra por el objetivo un exceso de luz directa, natural o artificial no controlada, como os digo, según la angulación de la luz y la posición nuestra, que se manifiesta en forma de halos, perlas y flares, aunque también adopta otras formas. En todos los casos lo que vemos es una especie de niebla que reduce el contraste de la imagen. Siempre como os decía al principio se siente como algo, se ha sentido como algo erróneo, pero en los últimos años hemos visto que esos efectos incluso se pueden descargar de internet para que las puedas acoplar a tus propias fotografías y darle ese toquecillo. O sea que fijaos lo que cambian los tiempos. Este sería uno de los ejemplos como muchísimos que podemos encontrar en internet, ¿vale? Y lo que genera pues eso, es el sol directo que ya metiéndose por detrás del horizonte, lo que genera es que esos haces de luz que evidentemente proyecta de alguna manera el sol, se vean con esa estética, por decirlo de alguna manera, en nuestra fotografía. En este caso, pues bueno, pues crea una sensación como de divinidad que puede ser bastante interesante. Y no solamente son los halos generados por la bola de fuego que es el sol, sino estas pequeñas perlas, ¿vale? que se generan también, son efecto de lo mismo. Entonces, pues bueno, eso ya depende del gusto de cada uno o de lo que se esté buscando en la fotografía. Ya sabéis que esto para gustos colores. Componer con el objetivo. El objetivo normal, se le llama normal al 50 milímetros, pero normales son todos, es el de menor incidencia en el tratamiento del tema, ya que la visión que ofrece es muy similar a la que se tiene el mirar directamente el motivo sin cámara. Ya sabéis que nuestra forma de ver, nuestro ángulo de visión, independientemente de que tengamos problemas visuales, porque no tiene nada que ver, que yo sepa al menos, el que alguien tenga cataratas con su ángulo de visión, una cosa es que verá las imágenes un poco veladas o un poco, pues eso, como si tuvieran una cortina por encima y otra cosa es la angulación, ¿no? De lo que podamos ver según miramos de frente. Entonces, ya sabéis que la angulación tiene que ver con lo que podríamos abarcar en ese ejercicio que hicimos al principio de clase, que no se me ve, ¿vale? Porque en chiquitito no se ve, pero que extendiendo los brazos, podíamos hacer así, ¿vale? Mientras íbamos cerrando los brazos extendidos, para ver cuál era nuestro ángulo de visión. Bueno, pues ese se equipara bastante al 50 milímetros. Tomar las fotografías a poca distancia del motivo puede otorgarles una significación especial, sobre todo cuando se fotografían personas. Permite apreciar pequeños detalles y establecer una relación distinta con el modelo y el espectador, ya que este se encuentra más comprometido con el tema, al estar más metido dentro de lo que es la propia foto. Si se combina una distancia de toma corta con una angular, se obtienen resultados espectaculares. Por ejemplo, una distancia de toma de uno o dos metros obliga a establecer una complicidad con el modelo, del cual se logra una expresión que no se da cuando la toma es más lejana. El teleobjetivo resulta de especial utilidad cuando las condiciones imponen que la toma se efectúe a cierta distancia del motivo y cuando se quiere aislar este del entorno, reforzando de esta manera el protagonismo que tiene el tema principal. También ayuda al fotógrafo a centrar la atención en un solo tema, evitando que se produzca una dispersión dentro del encuadre. Una manera muy creativa de componer los objetivos, en este caso de focal variable, es como veíamos en el anterior vídeo, era a través del efecto zoom del que hablé. Este sería ya no solamente un angular, sino con un gran angular, que es un ojo de pez, que ya sabéis que distorsiona muchísimo, hace que todos los horizontes se vean combados. Entonces, si ya algo lejano se ve combado, ¿cómo no se va a ver algo distorsionado que esté cerca? Evidentemente, pues hace que las proporciones de los cuerpos se transformen. En este caso, pues lo que está más cerca se ve mucho más grande y lo que está más lejos, que por ejemplo serían las manos o las rodillas de la muchacha, se ve mucho más pequeño. O el teleobjetivo, aquí no hay distorsión, lo que hay es una profundidad de campo tan pequeña que hace que veamos las cosas de esta manera, que solamente esté nítido una pequeñísima parte dentro de un elemento que ya de por sí es pequeño. O el efecto zoom o zooming, como vemos aquí, hecho a través de una focal variable. Ya sabéis que si tenéis focales fijas, esto no se puede hacer. Se podrá hacer en postproducción, pero no se puede hacer en plena toma fotográfica. Componer con la luz. El tema de la luz lo hemos visto ampliamente en el tema de la luz natural y aunque de la luz artificial no hemos visto un tema concreto, que se verá de hecho en posteriores documentos en el que hablaremos del retrato, con lo cual aprovechando que hablo del retrato, se hablará de la luz artificial y cómo iluminar los retratos. Podemos rescatar la información de la temperatura de color de cada tipo de iluminación y añadir a esta los diferentes tamaños de fuentes luminosas y sus posibles angulaciones. Ya sabéis que no es lo mismo un tamaño de fuente de luz pequeña como el sol, que hace que la luz sea mucho más dura, a una luz más grande que es homogénea, como podríamos encontrar en un día nublado con nubes blanquecinas, que tamizan muchísimo la luz y la esparcen y hacen que todas las sombras sean menos duras y que todas las luces sean más homogéneas. Y por supuesto no es lo mismo que la luz venga de un lateral, de arriba, de abajo, etc. Recordemos que excepto la iluminación nadir o contrapicada, inexistentes en la naturaleza, es decir, la que venga totalmente de abajo o un poquito picada desde abajo también, el resto de angulaciones es posible encontrarlas de manera natural o crearlas de manera artificial. Vemos dos fotos muy parecidas, cada una viene en la luz de un sitio diferente y cada una tiene una fuente de luz diferente. En la fotografía de la izquierda vemos luz artificial lateral y en la fotografía de la derecha es luz natural que viene desde una ventana. La temperatura de color, ya sabéis que lo podemos modificar en la propia cámara, pero que no solamente se puede modificar en la propia cámara, es que la luz, la temperatura de color de la luz varía desde el momento que hay sol hasta el momento que está anocheciendo. Por eso los amaneceres son azulados y demás y los atardeceres cogen ese color rojizo, dorado, naranja, amarillo, magenta, etc. Sobre todo si hay nubes que hace que compongamos, bueno, pues que la luz, digamos, tenga que pasar por unos elementos como filtros, que son esas nubes, y conseguamos colores tan vistosos en un atardecer más que en un atardecer sin nubes. Recordamos también que al sol se le considera una fuente de luz pequeña, como decía antes, porque crea iluminaciones fuertes de grandes contrastes si no es tamizada con algún elemento natural o artificial. Toda iluminación artificial o natural que provoque sombras suaves o sombras inexistentes serán fuentes de luz mediana y grande respectivamente. Esto ya lo vimos en el tema de la luz natural. Por último, y no menos importante, recordar el juego tan espectacular que se crea con el juego de luces y sombras provocando el contraluz. La mayoría de ocasiones es un método muy efectivo para componer, como es en este caso, pero vamos a ver la composición a contraluz como un tema aparte. Componer con la exposición. Podemos buscar la exposición más correcta posible a potenciar la oscuridad o claridad de las imágenes. Con la conjunción adecuada de los parámetros que intervienen en la ley de reciprocidad y las luces o escasez de esta, podemos hacer efectos tan interesantes y dispares como claves altas o claves bajas. Recordamos que la ley de reciprocidad es esa ley que hace que los parámetros de ISO, velocidad de obturación y diafragma, puestos de la manera que estén puestos, podamos conseguir la misma exposición, una fotografía cambiando uno, dos o tres de esos parámetros. Es decir, si tú haces una foto aleatoria bien expuesta, pero quieres cambiar alguno de esos parámetros, tienes que cambiar otro o los otros dos para que se genere la misma exposición. Si no, se oscurecerá o se aclarará, dependiendo de lo que tú estés cambiando según tus necesidades. Y trabajar con las claves altas o las claves bajas significaba que en esa escala de grises del 0 al 10, del blanco al negro, de la escala de zonas, el sistema de zonas creado por Ansel Adams, lo que conseguimos es trabajar o bien con la parte de los grises claros o con la parte de los grises oscuros. Es decir, la parte de los grises oscuros serán claves bajas en la que las imágenes aparecerán oscuras. Pero que estén oscuras no significa que estén mal hechas ni que estén empastadas. Hay que tener mucho cuidado con hacer una fotografía empastada y creernos que hemos hecho una clave baja. Eso ya lo dimos en su día. Y luego recordar que las claves altas son más difíciles de encontrar porque tenemos que tener muchísima luminosidad tanto en los fondos como en la propia persona o en el elemento a fotografiar. Y aún así que los elementos que tengamos en el entorno sean claros per se, ¿vale? No valdría una fotografía de una persona con una camiseta negra. Tendría que ser con una camiseta blanca o clara para generar esa sensación de clave alta, ¿vale? Como vemos aquí. Clave alta, la de la izquierda, que se podría bajar un poco el tono y seguiría estando bien, pero la gracia de la clave alta es que esté un poco por encima. La clave alta, podríamos incluso pasarnos más. A veces incluso podríamos borrar partes incluso del propio rostro. Y la clave baja, pues eso, que la parte más luminosa sea un gris medio y a partir del gris medio esté todo más oscuro. Eso es una clave baja. Componer con la sombra. Componer con la sombra da resultados muy sugerentes, llenos de simbolismo y emociones distintas. Se puede trabajar en color, pero en blanco y negro suele ser bastante más sugerente, ya que simplificamos las imágenes, a tonos de grises y el efecto de la sombra negra pura se potencia más sin la interferencia de ningún otro color que en muchas ocasiones suele distraer y darle mayor complejidad a la foto. Bueno, hay algunas que están un poco tratadas, pero lo que quiero es que veáis la fuerza que tienen las sombras, ¿no? En este caso, pues da la casualidad que son dos gatetes que, bueno, pues la formación de sus colas hace que se crea un corazón. Pero ya no solamente eso, sino cómo les llega la luz, hace que esa sombra sea totalmente dura y distorsionada y tenga una presencia brutal. Esta también está tratada, pero bueno, es muy curiosa de ver cómo pues esas formas y esos claroscuros y esas, esos gatos reales posicionados como estén, pues se vean de esa manera, ¿no? tan, tan curiosa. Bueno, si yo os diría que pausarais el vídeo y que os dierais cuenta de que realmente es un montaje porque hay gatos que están al revés, pero pasan desapercibido precisamente por ese juego de sombras y luces. O como en muchas ocasiones la sombra puede tatuar o vestir directamente a una persona. Eso ya lo vimos también, pero en este caso, pues vemos cómo la sombra de una hoja está vistiendo o tatuando la piel de una chica en posición fetal, que me parece súper hermosa esta foto. O como la sombra da una sugerencia de querer saber más sobre lo que hay detrás de esa sombra, detrás de esa sombra, ¿vale? Componer con el contraste. Si queremos jugar con el contraste, a veces podemos asociar este a un estilo pictórico muy reconocible en la historia del arte, que es el tenebrismo. Por eso os digo que, por favor, ir a pinacotecas. Tenemos el Prado, que es la mayor pinacoteca del mundo. Bueno, no sé si la mayor, pero una de las más importantes. Y donde tenemos obras tan grandes como las de Caravaggio, como las de Rembrandt. Tenemos de todo, creo que tenemos de Caravaggio y Rembrandt. A lo mejor me estoy equivocando, pero vamos, tenemos muchas del barroco en las que están presentes este concepto, el tenebrismo. Se caracteriza por un gran contraste entre la luz y las sombras y una iluminación violenta de las partes iluminadas sobre las que no lo están en un ambiente concreto. Por ejemplo, en un interior oscuro con una única fuente de luz como el sol entrando por un ventanuco o unas velas. No vale que la ventana sea enorme. Tiene que ser un punto de luz muy concreto. Hablaríamos, pues, de una clave baja. Sumergirnos en él puede ayudarnos a entender por qué las imágenes con mucho contraste nos producen sensaciones muchas veces de desasosiego. Recordad que el uso de la luz tiene un impacto psicológico directo en nosotros y que pintura y fotografía, aparte del cine, van la mayoría de las veces de la mano. La pintura es la madre de la fotografía y la fotografía es la madre del cine. ¿Vale? Como vemos aquí, una pintura y, salvando las distancias, su análoga en fotografía en blanco y negro. Cuando hablamos de contraste también podemos hablar de contraluz, pero este ya lo hemos mencionado en el anterior apartado. El contraste no solo se consigue a partir de juego de luces y sombras, se consigue de otras formas a través del color, como ya vimos en el tema de la teoría del color, por contrastes entre potentes colores o contrastes por notas de color potentes sobre fondos suaves o apagados. Es decir, el contraste no solamente es a través de las luces. Se puede hacer a través de los colores como es en este caso. Tenemos un color oscuro y dos colores muy impactantes, que es el amarillo y el rojo. Es decir, el contraste se crea a través de colores intensos. O el contraste se puede crear a través de un ambiente en el que todos son colores neutros, apagados, suaves y demás, y una nota de color. En este caso serían esos tonos de amarillo, tanto en ese textil del sofá, como en esa parte de, no sé muy bien lo que es, si es una lámpara a la izquierda que tiene el final de la lámpara, una parte amarilla. Es decir, todo suave, pero de repente un impacto de color. Pero también podemos conseguir el contraste de otra manera. ¿Y cómo lo hacemos? Pues observando el entorno y el contexto en el que te encuentras a la hora de hacer la fotografía. Un mismo lugar con diferentes atmósferas puede provocar que una escena a priori carente de contraste produzca de manera efímera dicho fenómeno. En el caso, por ejemplo, de la fotografía que vamos a ver a continuación, que es un paisaje monótono, cambia sutilmente por el acting de un individuo o de varios individuos, provocando una transformación del entorno que crea matices más ricos para la creación del contraste. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A esto. Si analizamos bien la fotografía, veríamos que hay unos niños jugando. Todos son de, independientemente de que tenga la piel negra, incluso si tuviera la piel blanca, pues pasaría más desapercibido. Pero la cuestión es que podríamos decir que todos tienen el tono tierra, el tono, pues eso, es un color bastante homogéneo en general. Con el fondo, evidentemente, como no vemos el fondo porque está ese ambiente polvoriento, pero podemos intuirlo, sobre todo por la parte superior, intuimos que es una parte bastante más oscura. Con lo cual, si esa atmósfera que vemos ahí polvorienta no se hubiera creado por ese acting de los niños jugando, levantando a través de sus movimientos, de su juego, levantando polvareda por la zona en la que están, que está lleno de tierra y de arena, entonces se hubieran quedado un poco en segundo plano estos niños porque no hubieran tenido tanto contraste porque el fondo es más oscuro o es más oscuro de la atmósfera, me refiero, no más oscuro que ellos. Ellos seguirían siendo seguramente un poco más oscuros que el fondo, pero gracias a esa polvareda que se ha levantado, se les distingue mucho más. Por eso me refiero que aquí el contraste no es que sea por color, por luz, lo que sea, sino que es por todo en general, pero porque ha habido un acto que se ha creado entre varios individuos, que ha generado una polvareda, que ha creado ese contraste. Sin ese contraste, sin esa polvareda, ese contraste no se hubiera generado. Con lo cual, para que veáis que al final el contraste se puede hallar de muchas maneras, inclusive de una manera efímera, porque en ese momento cuando se pararan definitivamente de jugar, esa polvareda hubiera bajado y no se hubiera visto tan bien a los individuos que vemos en la fotografía. Con lo cual, es algo que es efímero, que no es constante y que solamente es perceptible en un momento dado. Porque esto ha pasado en una ocasión, volverá a pasar en otras ocasiones, por supuesto, pero si el fotógrafo no se encuentra en ellas, no podría haber sido capaz de fotografiarlo. Entonces, para que veáis que hay que estar atentos siempre en cualquier circunstancia, porque podemos encontrar el contraste de muchas maneras. El contraste entre el objeto de la imagen y el fondo logra que la historia contada sea aún más convincente. Por ello, muchas veces la visualización de una fotografía con falta de contraste, es decir, una fotografía lavada, como se suele decir en el argot fotográfico por lo general, nos parece pobre, matices y de escasa calidad. Aunque, como todo, depende del tipo de imagen que queramos conseguir, una fotografía con colores lavados, es decir, desaturados, puede resultar muy atractiva. Y, de hecho, igual que os decía antes con el efecto flare, también hay muchas modas y, de hecho, estamos en un momento en el que la fotografía lavada, poco contrastada, está en auge. Y sería, por ejemplo, algo así, que es como lavado y contrastado, ¿vale? Es como una mezcla, esto está postproducido, por supuesto. Esto no es generado porque sí, o al menos tiene ya un filtro colocado o elegido más bien dentro de lo que es la cámara, pero esto seguramente sea postproducido. De hecho, ahora hay una especial tendencia a imitar los colores de la fotografía vintage, como os decía, es decir, la fotografía analógica de antaño, caracterizados muchas veces por ese exceso de luz o de saturación. Esta elección puede ser un recurso creativo y otorgar una gran armonía cromática si es usado con inteligencia, porque hay veces también que las imágenes se veían con un tinte, como si de repente se hubieran puesto un filtro por encima azulado, violeta, cosas así, ¿no? Recordad que con ninguno de los dos extremos hablados en este apartado conseguimos mucho rango dinámico. Por ello no debemos dejar, por ello no debe dejarnos preocupados, pues a veces con el exceso de contraste o falta de él podemos conseguir imágenes maravillosas y el resto de elementos visuales que componen la fotografía contienen ese algo especial, ese punctum que otorga valor a su contemplación. Como por ejemplo podría ser, ¿no? Que tiene esta, que tiene un contraste pero tiene un tinte amarillento, da ese efecto vintage, pero evidentemente esto no está generado porque sí, esto está tratado. Vale, chicos, pues esto es lo último que vamos a ver en este vídeo. El próximo día seguimos con la composición a través de las líneas, que lo vimos hace poco con los elementos morfológicos, pero vamos a seguir viendo alguna cosita más. Así que nada, espero que tengáis buena semana, que lo paséis muy bien y ya haremos un último vídeo con este PDF que es, ya sabéis que estos dos vídeos que habéis visto hasta ahora y el tercero serán de un único PDF. Así que nada, chicos, que tengáis buena semana, un abrazo muy fuerte y nada, chao.